Estas viendo Fricadas Marias La película está dirigida por Ron Howard Ya hemos visto alguna película suya en el canal Recientemente creo que la de 13 vidas la vimos Ya comenté que es un director muy conocido de Hollywood Ha hecho 90 películas Yo que sé, una mente prodigiosa Willow, Cinderella Man Ángeles y Demonios, Rush, Apollo 13 Han Solo, El Grinch En fin Ha hecho El Ciento y la Madre Y también fue actor Por ejemplo American Graffiti De George Lucas Es un tipo pelirrojo Y su hija Bryce Dallas Howard También es actriz Que sale en las películas De Jurassic World La pelirroja también Y también es directora Pero bueno, Ron Howard es muy conocido Esta película Está basada En una novela De Dan Brown Un escritor que ha tenido mucho éxito Como escritor de bestsellers Fue polémica en su tiempo Porque se mete en cierto modo Con la iglesia católica También en Ángeles y Demonios Que es otra película que he visto también ahora El día siguiente Después de ver esta Y también voy a hacer la review Ahí también se mete un poco con la iglesia Entonces por eso ha sido polémico Y en su tiempo fue muy aclamado Tuvo mucha fama Eso sí A nivel literario La gente se metía con él Porque la gente en general Se suele meter con los bestsellers Es como que son novelas de segunda Porque están dirigidas al gran público A vender Pero yo me la he leído No sé si una o dos veces Y me gusta mucho este tipo de novelas Me gusta mucho Que va así descubriendo cosas Además lo que descubren aquí está muy chulo Me parece muy interesante Todo lo que tiene que ver Con el cuadro de Leonardo Da Vinci De la última escena Todo el rollo de... Del Santo Grial Todo eso está muy bien De hecho estoy viendo que tiene aquí una nota media De 5,7 en firma Finiti con 64.000 votos Quiere decir que la ha visto mucha gente Pero la gente en general No le ha gustado mucho Por lo que parece, ¿no? Porque un 5,7 Es una nota Más bien un poquito mediocre, ¿no? Yo le tengo puesto un 8 Un notable Porque yo la vi Claro, yo la vi hace muchos años La habré visto con esta tres veces al menos Pero le voy a subir la nota a un 9 Porque esta vez me ha gustado mucho No sé si es la vez que más me ha gustado La he disfrutado la verdad Y me gusta cuando Cuando van descubriendo los secretos En especial la escena con Ian McKellen Ahí en su mansión Donde le enseñan a Audrey Tutu Que es la actriz que hace De la mujer que sale en la película Le van enseñando todos los secretos Que oculta el cuadro de la última escena De Leonardo Da Vinci Pues se me ponen ahí los pelos como Como de punta, ¿no? Pelos así de gallina Porque está muy chulo Como lo va descubriendo Me gusta mucho Y luego lo que más me gusta de la película Es el final Cuando ya parece que ha acabado De pronto Y está el Robert Landon Que es el personaje que hace Tom Hanks Está ahí en el hotel Y de pronto Se corta Se está afeitando y se corta Y cae una gota de sangre al lavabo Y hace como una línea rosa Dice la línea rosa Y sale a la calle Y se da cuenta de que igual Una poesía que hay ahí por ahí Como para encontrar Donde está el Santo Crial Lo había interpretado mal O tiene dos interpretaciones Y con la música que va en aumento En crescendo Está muy chulo ese final A mí me encanta Y lo he flipado Luego he visto la de Ángeles y Demonios Y no tiene nada que ver La verdad Está bien también Robert Landon Mola Es una especie de Indiana Jones Pero un poco más real Podemos decir No sé cómo decirlo Pero está en esa onda No tan aventurero Pero en cuanto a conocimiento Pues rivaliza con él Pero Ángeles y Demonios No llega a ese nivel Ya de virtuosismo En cuanto a historia Que tiene para mi gusto Código Da Vinci Que a lo mejor Tiene cosas falsas O a lo mejor Se las ha inventado el escritor Yo no lo sé Ni lo he investigado Pero me da igual Si ha inventado Queda muy chulo Y hace que sea una obra Que a mí Ya digo A mí me encanta Estoy viendo aquí Que en 2006 Pues fue nominada A Mejor Banda Sonora En Los Globos de Oro Nominada A Premio Ratsy Como peor director Esto no sé por qué En fin A mí me parece una buena película Tiene algunos Algunas cosas Cinematográficas Algunos recursos Que están muy chulos Como cuando Mezclan la actualidad Con la historia En el mismo escenario Por ejemplo Cuando está hablando Llegan a A Londres Tom Hanks Y Audrey Tattoo Y van a buscar Y van a buscar A la tumba de Sir Isaac Newton Y empiezan A mezclarse con ellos La gente que fue al entierro De Isaac Newton En el siglo Que siglo fue El 17 Sería ¿No? Creo yo Por ahí Y se cruzan con ellos Como por la calle Van apareciendo Como una reconstrucción informática ¿No? De CGI De aquella escena De aquel tiempo Mezclado con la escena actual De los coches y todo Y eso mismo Lo hacen varias veces Y luego también Los flashbacks que hacen De los templarios De escenas de la Edad Media Están muy chulas La verdad Yo creo que está muy bien hecha Visualmente La película Vamos Mola Y bueno Los actores Ya he mencionado varios Hay muchos actores conocidos Tom Hanks El protagonista principal Que es Robert Landon Que es un profesor de simbología De ahí de Estados Unidos Audrey Tattoo Una francesa Que esto Su entrada en En la película Yo la veo un poco Metida como con calzador ¿No? Se supone que es la abuela de Sonier ¿No? Que es el que asesinan Nada más empezar la película ¿Y por qué aparece ahí? Porque como que Trabaja en algo también Policial O no se que O de la embajada Que trabaja en algo también Y se entera Y se presenta allí Por la cara Yo solo veo un poco Quizás de lo peor de la película ¿No? La justificación de por qué Aparece ella allí Luego Ian McKellen Que es Gandalf Y Magneto Pues está genial Alfred Molina Que hacía de En la película de Spider-Man Hacía el Doctor Octopus Pues aquí hace un personaje Que me cae un poquillo mal Que es Del Opus Dei Un obispo Jean Reno Un actor francés muy conocido Especialmente me gusta El Profesional La película suya Aquí hace de un policía francés Jürgen Krochnow Hace de un banquero Paul Bettany Que fue la primera película Que lo conocí Que luego hizo de visión En las películas de Marvel Pues aquí hace de un Un asesino religioso Albino Y bueno Y ya por nombres Pues creo que no conozco No conozco a nadie más Pero bueno La película Si no la habéis visto Porque vamos Si sois jóvenes Del año 2006 Bueno si sois jóvenes Y si no sois jóvenes Los años han pasado igual Para todo el mundo Pero bueno La película es genial No tengo mucho tiempo más Para contaros nada Porque me tengo que ir Pero creo que ya Con lo que he dicho Os queda claro Que tenéis que verla Estoy viendo que la mayoría De las críticas De los profesionales Son rojas O sea malas Por ejemplo aquí dice Eme Torreiro Del diario El País Dice una película Languidecente Previsible Y si aburrida Considerablemente aburrida Pues hemos visto una película diferente Yo lo flipo con esta película Así que nada amigos Os recomiendo encarecidamente Que veáis el código Da Vinci Y me encanta esta película Ya está amigos Nos vemos en el próximo vídeo Del canal Fricadas varias Estás viendo Fricadas Morias